Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. En el programa anterior hablábamos sobre esos contadores de la luz tan modernos, tan bonitos... ...y sobre todo inalámbricos, que nos van a poner, al menos en España, a todo usuario. Y como siempre que se habla de estas tecnologías que trabajan de forma inalámbrica... ...y en frecuencias tan altas como las microondas... ...pues al final acabas poniendo el ejemplo del horno microondas. Y hay gente a la que le parece que eso es una extrapolación... ...porque el horno microondas trabaja con un kilovatio de potencia. Como decía yo, pues obviamente, trabaja con mucha más potencia... ...pero sin embargo es el único factor que no coincide en la ecuación. Todo lo demás digamos que viene a ser paralelo. Por lo tanto, tantas veces se ha puesto de ejemplo el horno microondas... ...que creo que hoy sería bueno, pues, tratar sobre este electrodoméstico, sobre el horno microondas. En principio hay muchos estudios, dado que llevamos unas cuantas décadas con este utensilio en la cocina. Y todos estos estudios, pues digamos que, claro, pasa como siempre que se hace estudios con estas tecnologías... ...con la telefonía móvil, con el wifi. Ocurre que unos dicen una cosa, otros dicen otra y al final, pues, cada cual que saque su propia conclusión... ...un poco como venimos haciendo en este programa, ¿no? Yo expongo una serie de cosas y tú al final, pues, te quedas con tu conclusión. Pues eso es lo que haremos esta noche aquí. Voy a dar mi opinión sobre el horno microondas. Que desde luego estudios hay, pero que unos dicen una cosa y otros otra, como ocurre con todas estas tecnologías. Bueno, pues, en principio, el horno microondas, funcionamiento. Lo voy a pasar muy por encima, porque no se trata hoy de tocar el aspecto técnico. Por lo tanto, lo haré muy rápido. Tienes muchas fuentes donde puedes ver detenidamente cómo funciona. Bueno, básicamente es un magnetrón, un emisor de ondas electromagnéticas, en esas frecuencias tan elevadas. Generalmente de 2,4 GHz. Bien, ese magnetrón está contenido dentro de una jaula de Faraday. De la cual no sale esa radiación. Al radiar sobre los alimentos, pues, ocurre que al ser una radiación alterna... ...la molécula de agua es un dipolo. Por tanto, intenta oscilar con esta radiación y lo que hace es girar. En ese intento de búsqueda y al ser alterna, pues, nunca hay un paro de esa molécula. Bien, por así decirlo, y muy rápido. Este giro y esta fricción entre unas y otras es la que genera ese calentamiento dieléctrico por microondas. Así se denominaría al efecto de calentamiento que se produce por radiación electromagnética. Bueno, es un calor que se genera desde dentro de la molécula y demás. Por lo tanto, hay estudios, y tampoco quiero tocar esto, sino que esta noche... Bueno, también muy por encima, venga. Hay estudios que, precisamente, no recomiendan demasiado el uso del microondas para cocinar, sino más bien para calentar. ¿Y por qué? Pues porque han visto una serie de inconvenientes. Uno de ellos, por más que gire la plataforma, por más que el ventilador actúe... ...resulta que, cuando se cocina con él, parece ser que nunca se reparte exactamente igual por todo punto. No es como la cocina tradicional, que calienta todo el recipiente y, por tanto, el calentamiento es más uniforme. En este caso, no. En este caso, pues, a lo mejor, si lo que hemos metido tiene más masa por aquí que por aquí... ...pues resulta que donde hay más masa se nos ha quedado más frío. Y, entonces, ahí pueden proliferar un mayor número de bacterias que no han muerto al no haberse cocinado exactamente en ese punto. Un punto. Otro más. Decían que, precisamente, puede deshidratar en exceso los alimentos. Pues porque es otro tipo de cocinado. Entonces, el calor emana desde dentro y parece ser que este tipo de calentamiento contribuye a mayor deshidratación del propio alimento. A mayor deshidratación, menos aporte. Bueno, pues por esto mismo veían que podía haber un aporte en ocasiones del... Una pérdida, mejor dicho, de nutrientes del 75% respecto a lo mismo, al mismo plato cocinado por cocina tradicional. No sé si en todo caso, pero se llegaba hasta el 75%. Por lo tanto, ya estamos viendo que a la hora de cocinar, según estos estudios, que a lo mejor luego hay otros que dicen lo contrario. Seguro que sí. Pues ya estamos viendo que la cocina tradicional sería más indicada para el cocinado. Yo creo que el microondas, donde realmente triunfa, es en el calentado. A la hora de sacar algo de la nevera y decir, me voy a comer esto y me lo caliento. Pero ya está cocinado. Calentar un vaso de leche, etcétera, etcétera. Bueno, pero vamos a lo que nos interesa, que si no nos quedamos luego muy largos con el programa. Peligros potenciales del horno microondas. ¿Los tiene o no los tiene? En principio, decíamos, ¿qué es? Pues es un magnetrón contenido en una jaula de Faraday. Tal cual, esto no generaría ningún peligro. Dado que la jaula de Faraday se encarga de que no salga radiación alguna. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esa jaula de Faraday tiene un elemento susceptible. Y es que si no hay puerta no podemos meter los alimentos. Por lo tanto, en la puerta es donde está el elemento susceptible de, llamemos peligro, llamemos radiación, llamémosle... No sé. No vamos a decir peligro. Venga, vamos a decir de fuga de radiación. Sería más correcto. Pues si realmente este electrodoméstico tiene una posibilidad de fuga de radiación sería en los elementos que acompañan a la puerta. Es decir, todo el sello del perímetro, las bisagras tendrían que ver como elemento de seguridad y el cierre también. Y otro elemento más, la rejilla del cristal. Bueno, como decíamos, se trata de una jaula de Faraday. Sin embargo, la radiación electromagnética a estas longitudes de onda atravesaría en el cristal. Por lo tanto, para que no lo atraviesen, pues el ingeniero lo que ha hecho es diseñar una rejilla. Que la podemos ver y sobre todo si lo vas a mirar te aconsejo que lo hagas con el horno apagado. Una rejilla que hay en su interior y cuyos agujeritos de esa rejilla son tan sumamente pequeños... ...que ya están calculados para que esa onda no pueda salir por ahí. Bueno, pues ahí tenemos los factores que entrañarían posibilidad de fuga de radiación. En principio, yo no recomendaría nunca comprar un horno microondas de segunda mano. ¿Por qué? Pues porque imagínate, estos elementos son los que nos van a dar seguridad... ...a la hora de que no escape radiación alguna. ¿Qué pasaría si escapa la radiación? Pues nuevamente, las personas que le quitan hierro a este electrodoméstico... ...suelen decir que no es una radiación ionizante. Recordemos que la radiación ionizante es aquella que lo que hace es golpear el átomo... ...y como sabemos un átomo tiene una carga neutra, por tanto tiene el mismo número de electrones que de protones. Bueno, pues hay radiaciones que son las ionizantes que arrancan electrones. Entonces lo que hacen es desestabilizar ese átomo y convertirlo en un ión. En un ión positivo concretamente, dado que hemos arrancado electrones de carga negativa. Creo recordar que a partir de 5 electrones arrancados es tan inestable ya ese átomo o ese ión... ...que acaba por desparticularizarse, por reventar, vamos. Bueno, pues tenemos que los amigos de estas tecnologías suelen decir esto... ...que no se trata de ondas ionizantes. Efectivamente no lo son. Por lo tanto, cuando hablamos aquí de una fuga de radiación electromagnética... ...pues para intentar ver el daño que podrían hacer sencillamente tenemos que ir a lo que hacen los alimentos que metemos ahí. Entonces nuestro tejido es el mismo que cuando metemos un filete. Por tanto, si el filete lo pone a esa temperatura es obvio que si metiéramos la cabeza en un microondas... ...no la sacaríamos, suponiendo que pudiera radiar el magnetrón con la puerta abierta que ya sabemos que no lo hace. Bien. Por lo tanto, eso ocurriría si nos radiamos con un kilovato de potencia en la cabeza. Si nos radiamos con el mínimo del microondas, que serán 200 o 250 vatios... ...saldríamos igual de mal parados en mayor tiempo de exposición. Bien, entonces, a lo que voy. Obviamente no es buena la radiación directa de un magnetrón sobre nosotros. Si hubiera fuga en un microondas, pues estaríamos hablando de esa misma radiación con menor potencia. Obviamente, si se escapa un poquito, pues de esos 1000 vatios, a lo mejor se escapan 100 o 50, no lo sé. Pero desde luego estaríamos hablando de mucha potencia para estar al lado de un microondas. Una de las cosas que yo recomendaría es no quedarte al lado del microondas cuando lo estás utilizando. ¿Por qué? Pues porque esto es algo que he pensado en más de una ocasión, pero creo que sería inviable. Y es que no es imposible que un horno o microondas tenga fugas. Y esas fugas serían nocivas casi con toda seguridad. Bueno, pues, ¿qué trabajo le costaría al fabricante poner un dispositivo, un medidor de campo? Un medidor de campo para saber cuándo está teniendo fuga y cuándo realmente la haya. Pues, bueno, digo un medidor de campo o lo que se le ocurra al ingeniero en cuestión. Seguro que hay formas de detectar una fuga. Y cuando la tiene, pues sencillamente con un simple diodo LED rojo, porque rojo suele simbolizar peligro o mal funcionamiento. Pues cuando se encendiera ese LED rojo, servicio técnico, no utilizar si se enciende el diodo rojo. Fíjate que sencillo sería. Y sin embargo no se hace. ¿Y por qué no se hace? Pues, muy sencillo. Si se pone un diodo rojo que advierte que no se use el equipo, es por algo. Y entonces habría que dar explicaciones. Por lo tanto, sería una publicidad muy negativa todas esas explicaciones. Y creo que ese es el motivo. Yo creo que en alguna ocasión se le ha ocurrido a alguien lo de poner un señalizador de cuándo no se debe operar con un horno microondas. Y creo que al final le han dicho, aquí no se pone nada. Me da la impresión. Porque si se me ha ocurrido a mí, se le ha tenido que ocurrir a más de un técnico. Estoy seguro. Bueno, pues como decíamos. Se podría hacer y no se hace. Por lo tanto, sí es posible que un horno microondas tenga pérdidas. A la que haya un descuadre en la puerta, un pequeño descuadre. A la que haya recibido un golpe. En cuanto ya hemos hecho una cosa que precisamente nos pone en el manual de usuario. Si lees, el manual de microondas te dice que a la hora de limpiarlo hay que hacerlo con algo muy suave. Con un paño muy suave, humedecido, tal. ¿Y por qué tanta suavidad? Todos tenemos un estropajo de níquel por ahí a mano. Y si lo empleáramos para limpiar ese cristal, pues podríamos deteriorar esa rejilla. Y por ahí, una vez que estuviera dañada esa rejilla, sí que podría haber una fuga electromagnética. Y bueno, pues... No sé si poner ejemplos, pero... Digamos que en una encimera le cae a un niño perfectamente a la altura de la cara. Y a la altura de los ojos, concretamente. Por lo tanto... Y esto va para los que tengáis niños. Que les gusta mirar cómo se cuecen las cosas. Pues no recomendaría yo. Y fíjate, no me gusta dar consejos. Pero no lo tomes como un consejo, sino como una observación. Si fuera mi hijo, no me gustaría que mirara de cerca a un microondas. Por este tipo de probabilidad de que pueda haber una fuga. Bueno, pues... Hemos visto que por ahí podía haber fuga electromagnética. Pero también podría haberla por el perímetro del sello de la puerta. ¿Cómo? Pues también si has leído el manual de usuario. También hay un apartado donde suele decir lo siguiente. Que si encuentras que el microondas hace interferencias en tu televisión, en la radio, en cualquier receptor electromagnético que tengas por ahí. Pues que lo primero que debes hacer es limpiar las juntas de la puerta por si acaso. Bueno, eso no lo dice. Que limpies las juntas de la puerta. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esas juntas pueden acumular una mugre. Y bueno, pues... Digamos que impida el cierre de esa puerta. El cierre hermético. Digamos que aunque esté cerrando. Pero puede estar... Puede estar dejando una holgura de medio milímetro a lo mejor. ¿Y medio milímetro qué puede hacer? Pues en este caso mucho. Todos conocemos a algún ingeniero de telecomunicaciones. Yo en su día conocía a una persona que era ingeniero de telecomunicaciones. Y se puso a hacer pruebas con un medidor de campo en el microondas. Y entonces vio un par de cosas. La primera es que cuando está funcionando apenas hay radiación externa. Si el microondas está en perfectas condiciones, apenas hay radiación externa. Por lo tanto, se puede considerar un elemento seguro. Sin embargo, hizo la prueba de cerrar la puerta metiendo un palillo de dientes plano. O sea, lo que viene a ser un milímetro. Y por ahí ya salía a mansalva radiofrecuencia. Vale, ya sabemos que fue intencionado y que un milímetro es mucho cuando se habla de esto. Pero es que un milímetro nos lo puede dar un resto de comida que se haya quedado por ahí. Pues como digo, salía a mansalva. Si en algún caso, y esto nos vale para saber que tu microondas puede tener una fuga. Te das cuenta de que no calienta como antes, de que está tardando más en calentar. Seguramente se deba a que hay alguna fuga. Lo que se recomienda en estos casos es llamar al servicio técnico. Desde luego, si puedes cambiar de aparato, sería lo mejor. Ya, ya sé que no los regalan y demás. Pero bueno, el técnico tampoco va a ir gratis a casa. Y si tenemos en cuenta que ya hay microondas por 50 euros, creo que no estaría de más sopesarlo. Bien, pues hemos visto la probabilidad de fuga por fallo en la rejilla. O por rejilla deteriorada. El que hayamos acumulado mugre. Por eso también el manual de usuario suele recomendar bastante la limpieza. Y es por esto. Porque la limpieza es lo que va a garantizar aquí el sellado de la puerta. Y por último, otra cosa más que hizo este ingeniero. Y fue lo siguiente. Fue utilizar el medidor de campo con el microondas apagado y abierto. Ya que no sabes qué ocurría. Ocurre que sigue radiando el magnetrón. Con bastante menos potencia, por supuesto. Pero sigue radiando. Y por eso creo que en algunos manuales de usuario también dice que no dejes la puerta abierta ni con el equipo apagado. No soy mucho de leer manuales. Pero creo que se decía también eso. Y desde luego, si no se dice, da igual. O sea, la medición que hizo este hombre fue esa. Por lo tanto, si tienes la costumbre de estar en casa y decir, no, es que lo hago por ventilar y demás. Que sepas que en ese momento hay una pequeña radiación. Pequeñísima comparado con lo que radia un magnetrón en funcionamiento. Pero radia. Volvemos a lo mismo. Microondas abierto, el niño que llega y tal. O sea, que no quiero ser alarmista. Pero yo creo que estaría bien acostumbrarnos a cerrar esa puerta. ¿Qué ocurre? Claro, es que con el calor que se ha desprendido dentro, pues claro, está humedecido. Puede ser un cúmulo de hongos, de bacterias. Sí, puede serlo. Por eso el fabricante también nos dice que hagamos tanto hincapié en la limpieza. Pues es por este tipo de cosas. Porque no se recomienda tener la puerta abierta. Por tanto, si no puedes ventilarlo, pues la única forma de que no proliferen hongos, bacterias, va a ser esa. Va a ser tener una limpieza exhaustiva. Por lo tanto, ya estamos viendo que es un electrodoméstico que requiere de demasiados cuidados. Otra cosa más. No es, por todo lo que hemos visto, un electrodoméstico que yo por lo menos recomendarle comprarlo de segunda mano. Desde luego el riesgo de descuadre por un golpe. Como vemos, con menos de un milímetro ya tenemos suficiente como para tener una fuga. Y como digo, antes de comprar un equipo de segunda mano o de llevar a un técnico, lo mejor desde luego sería comprar lo nuevo. Pero ni con esas. Porque esto me lleva a otra anécdota. Concretamente de una chica con la que trabajé hace unos cuantos años. Y su novio, creo recordar, que trabajaba en uno de estos grandes supermercados. Bueno, pues un día venía de trabajar y nada, le cuenta cómo había llevado el día. ¿Qué tal? ¿Cómo has llevado el día? Y dice el chaval este. ¡Bah! ¡Bah! Se me ha caído un palé entero de microondas. Este chaval trabajaba reponiendo en un mercado de estos. Bueno, pues se le cayó un palé entero de microondas. Un palé que puede tener 50, 100 equipos a lo mejor. Pues se le cayeron todos al suelo. Pues lo mismo se le cayeron a dos metros de altura. Desde luego un cacharro de estos, un traspalé, puede levantar hasta 3 metros o una cosa así, yo creo. O sea que perfectamente se le pudo caer el palé desde 2 metros de altura. Y yo, claro, cuando le escucho decir esto, digo, ¿y qué hacéis en estos casos? Yo pensando que llamarían al servicio técnico, al fabricante. Dice, ¿qué voy a hacer? Por recogerlos y ponerlos otra vez. Atención. Se te cae al suelo, vamos a poner que desde 2 metros de altura, dado que es posible. Un palé entero de microondas, vamos a decir 50, 100 microondas, 100 equipos al suelo. Desde 2 metros de altura, por muy bien embalado que esté, desde luego se puede descuadrar una puerta. O desajustar alguna cosa por ahí en el magnetrón, o no girar luego como tiene que girar. O el magnetrón no enfocar a donde debe, cualquier cosa. Y fíjate lo que se hace, volver a ponerlo en su sitio. Por lo tanto, cuando se habla del microondas, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente hay que entender al grupo que los defiende. Porque es un equipo que detrás de él ya hay ingenieros que han pensado y que se han devanado los sesos. En hacerlo lo mejor posible para nuestra seguridad. Pero luego, como digo, vivimos en un mundo práctico. Y en el mundo práctico estas cosas ocurren. La persona que los está subiendo a la estantería se le puede caer el palé entero y tirar todos los que tenía ahí. Podemos hacer una limpieza y sin querer romper la rejilla. Podemos descuadrar la puerta de mil formas, simplemente con el uso. De cerrarlo de golpe una y otra vez, se puede acabar aflojando algún sistema de cierre. Como digo, en el mundo práctico hay demasiadas probabilidades. Por lo tanto, desde luego, y como digo, en el caso de la telefonía móvil. Si se trata de una herramienta de nuestro tiempo, no voy a decir que sería mejor no utilizarla. Yo también lo utilizo. Como digo, es una herramienta de mi momento. Pero intento hacer eso. Intento estar lo más lejos posible. Intento utilizarlo solo para calentar y no para cocinar. Jamás se me ocurre meter un plástico con los alimentos, aunque digan que es apto para microondas. Pero cuando se dice que es apto para microondas, lo que está diciendo el fabricante de ese plástico... ...es que no se va a derretir en el microondas. Sin embargo, la inmensa mayoría de los plásticos, al someterlos a un calor, a una temperatura... ...se van a poner a liberar elementos químicos que se van a mezclar con el alimento. Por lo tanto, yo no recomendaría nunca utilizar plástico. Yo utilizaría elementos como cristal, porcelanas o lo que fuera. Pero del plástico me olvidaría. Bueno, pues creo que hemos visto una serie de pros y de contras de este equipo contemporáneo nuestro. Y por lo tanto, tenemos que apañárnoslas para convivir con él. Pero ahí está. Quería yo dar mi opinión en uno de estos programas. Porque lo había puesto ya demasiado como ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de estas tecnologías inalámbricas. Y desde luego, no se ha librado el horno microondas. Pues nada más. Un programa más en el que nos vamos de los 5 minutos. Y ahí lo dejamos. Buenas noches con Miguel Noche.